Usted sabe que nosotros tocamos ampliamente al principio del programa lo de la suspensión del diálogo del Consejo Económico y Social ayer y estamos buscándole la explicación, ¿qué pasó? Entonces hace un momento el señor Eduardo Sanlo Batón decía aquí que se desmenuzó o que se dejó sin efecto porque había una disparidad de lugares. Primero el gobierno tenía más gente que ellos, que aquí iban a tener más posiciones que ellos y que no debía estar el PRD. Entonces yo le pregunto y le digo, porque los bloques y sus aliados, dentro de los bloques está el PLD, oficialismo, el PRM y el PRCC, poniendo que ellos tengan razón. Entonces el PRCC que es aliado a la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo no tendría que participar. Yo quiero que usted me desmenuce esto para saber. La posición nuestra está definida por nuestro líder y candidato presidencial, el doctor Leonel Fernández, que el día antes de pronunciar un discurso, a la nación donde explicó por qué nuestro bloque no participaba en ese diálogo. Porque el Consejo Económico es un organismo legal adscrito a una instancia del Poder Ejecutivo. Y siendo el Poder Ejecutivo uno de los elementos de conflicto, evidentemente que entendíamos y entendemos que el diálogo es necesario para buscar garantías electorales fundamentales, pero debe ser un ente, el mediador, un ente totalmente ajeno a las partes en conflicto. Eso es un ABC de la mediación. El mediador debe de gozar, no el mediador en este caso personal, sino institucional. No Monseñor, sino el C. No, no, exactamente. El C como institución. El C como institución orgánicamente depende del Ejecutivo. Y ese ha sido el argumento del presidente Leonel Fernández y el nuestro también. Con don Monseñor Agrippino tenemos un gran respeto. Pero ¿quién se cambia el mediador? ¿Quién es solo? Bueno, por ejemplo, yo te diría Víctor Masaya. Si fuera Víctor Masaya o el Monseñor Castro, porque tenemos, la misma iglesia tiene personas que pueden en un momento de crisis nacional.